Son funciones de la Superintendencia de Bancos El artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero indica Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y de las regulaciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en lo que corresponde a las actividades financieras ejercidas por las entidades que conforman los sectores financieros público y privado. Inspeccionar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que no forman parte de la economía popular y solidaria y que ejerzan contra lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero actividades financieras reservadas a las entidades del Sistema Financiero Nacional, especialmente la captación de recursos de terceros. Para el efecto, actuará por iniciativa propia o por denuncia. Ejercer la potestad sancionatoria sobre las entidades bajo su control y sobre las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero en el ámbito de su competencia. Exigir que las entidades controladas presenten y adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, incluyendo aquellas relacionadas a prácticas fraudulentas y prohibidas, con el fin de proteger los derechos de los usuarios y o clientes del Sistema Financiero Nacional. Proteger los derechos de los usuarios y o clientes del Sistema Financiero y resolver las controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, para lo cual deberá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones de control necesarias para su esclarecimiento, conforme a las disposiciones normativas que deberá emitir para el efecto. Controlar que las entidades del Sistema Financiero Público y Privado cumplan con las decisiones adoptadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.